el otro día viene paco el señor con el que me casé hace 35 años por la iglesia católica apostólica y romana de blanco y con fe entonces comentándome en tono sufrido y con pesar fingido mira mari mañana me voy dos días a mallorca a un congreso de la empresa y yo le contesto alargando la consonante y griega y la vocal a ya despacio y con la sonrisa de la niña del exorcista en sus mejores momentos mira paco 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 da gracias a que estoy menopáusica y el tercer tranqui más sin que me he tomado ha logrado calmar mis fatigadas neuronas agitadas y no me apetece discutir contigo pero vamos vete olvidando ese viajecito hombre por dios no pretenderás dejar a guau guau tu adorable perrito edu con el cariño que os tenéis el pobre todo el fin de semana solito tú que un día llegaste a casa todo ilusionado con guau guau edu y me dijiste mira mari que perrito he comprado todo el día estabas guau guau edu por aquí guau guau edu por allá salíais todas las tardes como pareja de amantes sin hora de regresar ahora el perro es adulto y no te da juego de exhibirlo como muñequito de peluche con lo que eso atrae a las nenas verdad guau guau come caga mea y hay que pasearlo y como caga guau guau como decía mi abuelo dios le tenga en su gloria como come el mulo así caga el culo recuerda amor es tu perrito guau 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 edu nada mío un alienígena en mi mundo que deja la casa como una peluquería sin escoba y en plena producción no pretenderás dejarle solo conmigo todo el fin de semana moriría de pena por tu amor eso si no le lanzo antes por el balcón últimamente trabajas mucho y no le dedicas nada de tiempo a tu guau guau edu antes de tocar la calle ya está subiendo a casa le vas a generar una insuficiencia prostática no le dejas ni hacer pipí claro que tú guau guau como yo sabemos lo que ahora te hace feliz tu nueva becaria que por cierto está buenísima y solo le interesa ascender te está utilizando pero como buen varón con tal de tomar carne fresca y mojar pan parece que no te importa has visto que fina y educada te ha salido tu mari sin discrepar exposición de hechos y ejecución si te vas no vuelvas eso sí llévate a tu perra perdón a tu perrito guau guau y ahora disculpa me voy a yoga a dejar mi cerebro en encefalograma plano y abrirme a los placeres de la meditación por cierto tu perrito está feliz y se mea está moviendo la bolita cosa que ya me explicarás cómo lo vas a resolver con la tuya y 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